Si llega alguien y roba, ¿qué haces? Pues le digo, ¿no lo hagas? Y tú dices, no, no, no lo permito No, no, no permito No autorizo No autorizo Por encima de mi cadáver, dices, dijeron en el chat No No, que te olvido No, no, no Si te roban el celular, es un clip de Let's Land Ojalá, güey, pero no, ni en pedo A ver, fingimos un, fingimos un ¿Un qué, un qué? ¿Un qué? No, entonces es el clásico de fingir que alguien agarra la cámara y se roba el celular Ah, ya Es una mamada No, oiga, no pregunten si esas cosas son reales Son puras mamadas, creeperos atentos Creeperos atentos Hola ¿Y se apagó? No, no se apagó Salí muy forzado, dice Es que también Hay que hacerlo del robo, Miguel Gracias Cinton ¡Muchas gracias! Amén.